Estamos en donde sería realmente el primer día cuando inicia la fiesta de monos cristianos Estamos en la parte de arriba de San Nicolau porque un rato arranca a bajar Hoy es la entrada de los músicos, así que voy a empezar a mostrarles un poquito lo que es este día Sí, sobrevivimos, sobrevivimos al día de ayer Bueno, y ahora ya estamos en el Parque de la Llorieta Donde estamos siempre Pero acá ya se empieza a petar, se empieza a llenar de gente Vamos por un costado y vamos por el otro, allá al final del camino Miren, 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 miren Me encontré un lugar copado para verlo porque tengo silla y creo que se va a empezar a complicar Bueno, a esta hora todavía no hay tanta gente que se puede aprovechar y disfrutar mejor de los desfiles Bueno, básicamente ya arrancó lo que es la entrada de los músicos La gente ya empieza a arrancar los músicos y después viene todo lo que usan La gente con sus trajes, dependiendo de la fila que sea, si es mora, cristiana Y cada fila, aparte de ser mora y cristiana, tiene distintos tipos de trajes Y andan todos desfiles, pues sí, es loco esto Esto arrancó desde muy temprano Bueno, a las 6 de la mañana fue el primer desfile A las 6 de la mañana O sea que se levantaron a las 4, ponerle más o menos Y se habrán acostado, bueno, si se acostaron, la mayoría ni se acostó Yo no sé cómo hacen, yo no entiendo Bueno, en realidad no Hoy no es el día de los músicos, fue ayer el día 1 El día 2 ¿Qué pasa? Es la entrada La gran entrada donde todas las filas van desfilando Va a caer la redundancia De arriba hacia abajo hasta llegar a España Dan la vuelta a la plaza, que es esta locura que estén acá Y a la mañana vienen los cristianos A la tarde vienen los moros El tema es el siguiente Hay una lucha, hay una lucha Los moros ganan Toman el castillo que está a mi espalda Lo toman, son dueños del castillo Pero después hay otra batalla Donde los cristianos lo reconquistan Y al final, el domingo La locura, petardo por todo lado Llueve en flecha de allá arriba del castillo Y aparece San Jordi con su caballo al lado Que lo salva a todos Así que vamos a disfrutar de esto que se viene con todo ¡Ya! ¡Vamos, Iorasti! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llegó la primera escuadra! La primera escuadra cristiana A las 17.07 Verdadamente la fiesta Porro cristiana Miren como avanzan Increíble Increíble ¡Vamos! 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 Esta es la única pila de Quintera que nos sacamos que está acá de ahí. La media carencia. Pasó algo, el capitán acaba de trabajar desde ahí arriba. La cola se movió. Ah, la cola bajó porque se ven en la escalera. Bueno, acá vemos como el capitán cristiano se hace con la llave de la ciudad. Qué bien, que se han rapado todos. Qué bueno en la guama. Ah, vale, qué normal. No tienen tan mirada aquí, la cajita. Mira que el de pelón blanco que bien se lo pasa, el solo bailando. Bueno, acá arrancó el principio del final. Después de 14 filas que estuvieron acá dando vueltas. Arrancamos a las diez y media y son las dos de la tarde. Son las diez y de la tarde. Llegaron tarde, hay que mutarlos porque llegan tarde a la plaza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!